Ahí está Bárbara Mori Bárbara Mori, wow ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, ¿cómo estás? Hola, yo soy Isaac Isaac, ¿qué duro? Ahora muy bien Muy bien, qué bueno que vinieron a ver la peli ¿Cómo estás, Bárbara? Mucho calor ¿Puedo prestar este micrófono? Bueno, muchas gracias Hay unos que no funcionan bien Sí, ya veo ¿Y quién es él, dinos? Él es mi nuevo novio ¿Cómo se llama? Ah, yo te iba a dar mi teléfono Es mi hijo, Sergio Ah, entonces sí te doy mi teléfono Claro, en algún momento vas a necesitar servicios de plomería o algo Isaac es buenísimo 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 Sí Para nosotros es un honor conocerte Y aparte, obviamente eres guapísima Y todos los hombres que tenemos Más de... De... Cuáños Ya se trabó Eso es lo que provoca Es el efecto que tienes en nosotros No, pero la película ¿Qué expectativas tienes de la película? Pues, mira No es bueno tener expectativas Sin embargo, fui al cine Vi los cortos Y me moría de la risa Y dije, guau Esta película va a estar espectacular Y... Y estoy segura que va a ser así ¿Qué tipo de...? Porque está hecha con mucho amor Y está hecha con... Con gente que es muy talentosa Actores súper talentosos Y todo el mundo Y todo el equipo de la película Que son amigos y compañeros Y que están en este medio Y en esta industria Están haciendo las cosas muy bien Así que estoy segura Que... Que esta película va a gustar mucho Claro, ¿qué tipo de producciones Te gustan más? ¿Te gustan más? ¿Es el drama? ¿La comedia? Yo soy dramática Drama More drama La comedia no es lo mío Para actuarlo Sin embargo, para verlo Me encanta Ah, pues vente a ver Un día deberías... ¿Ya has escuchado acerca del stand-up como ahí? Sí Oimiento que hay aquí en México Sí, sí, sí Me encantaría ir, vamos We're the best Ah, pues invítenme Pues te invitamos a nuestro show ¿Cómo no? Ah, pues órale Entonces sí te doy mi teléfono Luego ahí... ¿Ya vas? También puedes venir tú si quieres No hay bronca Bueno, para checar Sí, ahí nos cuidas Ahí nos cuidas Muy bien Oye, Bárbara Muchísimas gracias Guau, Bárbara Mori Un aplauso para Bárbara Gracias Muy bien, muchachos Van, van chicos Está llegando Mariana Villalbaso Allá en el otro extremo Oye, Alex Alex ¿Te tomas una foto con mi hijo? Por supuesto Nada más que acabe de trabajar Ah, no, ya ¿Te dice que pa' qué? ¿Te dice que pa' qué? Con Miguel Ángel Muchachos ¿Qué tal vez se acercha más? Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias Yo soy Raúl Aranda Hola Raúl Aranda Actor ¿Actor? Sí Creo que estás emocionado por la película Bueno, bien Hace una par de semanas Me parecieron espléndidos Me parece que es una muy buena oportunidad De regenerar el género de la comedia ¿Verdad que sí? Falta refresh a la comedia mexicana Le falta mucho, ¿no? Y me parece que es fabuloso Lo que vamos a ver esta noche Es un poco Yo creo que podría llegar a ser un parteaguas De comenzar a hacer nueva comedia Definitivamente Y además es una buena referencia El título me parece